Hola, aquí usted. Me pillé un Flixboost de Berlín a Arsenal para ensayar unas temitas con el colega. A continuación unas imágenes del proceso. ¡Se te jodiste! Te vas a meter en Youtube, te corto los huevos. Si. Ya. Vale. No. Toma uno. Si mi autor lo tuviera 18. Si su edad ya pasara de 16. Si su padre lo tuviera 18. Si su edad ya pasara de 16. Si su padre o tutores consintieranlo. Los derechos de explotación ya podría ceder en plena capacidad. Ya la podría ceder, pues es independiente. ¡Felipe! 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 No, pero esto es una mierda de plano. ¿Eh? Adelante, empeoremos, empeoremos, adelante, un poco más. Te queremos, que te pasas, verte a casa. Te queremos, te queremos, que te pasas, verte a casa. Hola. Toma dos. Toma uno. Toma dos. 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 Está bien, ¿no?